¡Gol! Aquí viene Morales, puede ser, Morales, López, ahí está... ¡Gol! Martínez, 1 a 0, el torcedor cantando, y la 20 en Argentina, viene con Martínez, Santiago Silva está frente, Martínez hizo el toque y viene, ¡bomba para el gol! ¡Gol! Pandolfi, una gran jugada de Carlos Tordone, y el primer gol del partido anotado de cabeza por Claudio Usa. A altura de Quito, decidió convertir el segundo. Camps, con un impecable cabezazo y... Hiciste Ramírez, otro centro, la mete Domínguez, la pelota la busca Ortiz, ¡la pelota de Martínez, el gol! ¡Ahí está! ¡Gol! No se aburrieran el segundo tiempo. A los dos minutos, Morici, tras un centro de Azad, le dio el primer grito a la hinchada de Vélez. El arquero salvando así, a los 19 minutos, el gol de Vélez, David Escudero, y como consecuencia de la aceleración... ¡Gol! 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 ¡Gol!